¿Qué es la Natividad de la Virgen? Tú Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saqué el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, el tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. Ciertamente que aquí la profecía de Miqueas, ya el mismo nombre, nos está diciendo la acción de Dios. Mi Homo Ya, viene a ser como Miguel también, pero aquí es Miqueas, quien como Yahvé. El otro es Mi Homo El, quien como Dios. Miqueas, quien como Yahvé. ¿Y qué es lo que nos está proponiendo? Nos está proponiendo al Salvador. Miqueas justamente está mirando la fuerza de un Dios que nos acompaña, que nos ayuda. ¿Y cómo va a llegar este Mesías? Porque ellos están esperando al Mesías. Va a llegar, dice, a través del seno materno de una mujer. Y es lo que después, en la vida cristiana, nosotros encontramos con Miriam, María, la elegida, quiere decir eso, ¿verdad? Cómo Dios realiza sus promesas. La comunidad judeo-cristiana interpreta y ve la vida de Jesús, la realización plena de las promesas de Dios, ya pronunciada por los profetas, ya pronunciada por todo el Antiguo Testamento. Y aquí, Miqueas, una vez más, nos da a conocer una de las profecías, es decir, una de las promesas de Dios para con su pueblo. De pie, este Mesías pastoreará con la autoridad del Señor, en nombre de la majestad del Señor, su Dios. Y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. Se refiere al Mesías. Se refiere al David que tiene que llegar, al que va a poner de nuevo ese orden, al que va a poner de nuevo la paz, el reino de Dios en medio de nosotros. Pero, ¿cómo llega este Mesías? A través del seno materno de una mujer. Y hoy celebramos justamente a María, la maternidad de nuestra madre. Y hoy, de una forma especial, 8 de septiembre, estamos celebrando el nacimiento de María, su natividad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.